Osorno al día 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 geográficamente y que necesitan también una atención de calidad, tal como los niños de los sectores más urbanos. El jefe del gobierno regional, Leonardo de la Pirida, señaló que la construcción de este jardín apunta a la idea básica del gobierno de emparejar la cancha para que todos los niños puedan tener estimulación temprana desde los primeros años. Mire, esto es una expresión fiel del mandado de la Presidenta Michelle Bachelet directo. Aquí, claro, está la Juj, está la Intendencia, están los diferentes actores regionales, pero esta es una decisión básica del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en cuanto a emparejar la cancha, emparejar la cancha desde el principio, porque la única forma de que los niños y niñas desde los primeros y más tiernos de edad puedan tener la estimulación precoz que necesitan para poder desarrollar íntegramente sus capacidades. Aquí tenemos un lugar, además de luminoso, amplio, cómodo, confortable, pero integrado con otros temas mucho más delicados, como por ejemplo piso acolchado para que si los niños caen en la sala no se lesionen, con baños especialmente pensados en ellos, ¿no es cierto?, con colores, con cosas que los estimulen en cada área, con ventanas para asegurar que en los momentos que los chicos puedan tener que estar en los baños y acompañados por profesionales, no puede haber ningún acto que pueda ser cuestionado. Todo considerado en el mejor vivir de las personas. Aquí hay una inversión importante de más de mil millones de pesos para hacer este jardín y también obedece a un compromiso de seguir construyendo otros jardines infantiles en Osorno y en la provincia de Osorno también. El municipio de Osorno entregó el terreno para que se construya el moderno jardín en la Villa Lololue, un proyecto que fue destacado por el alcalde Bertín. Yo creo que es maravilloso, yo creo que lo que necesitamos como país es un poco esto, dar dignidad a los jóvenes de muy temprana edad para que conozcan la diferencia de lo que es la educación en este país. Yo creo que en la medida que emparejemos las cosas acá vamos a tener un futuro mucho mejor del que tenemos hoy día. Y en ese sentido, en el municipio trabajamos mucho. Hemos hecho un esfuerzo grande para que la educación básica y media tenga sus lugares como corresponde y hemos colocado todo el esfuerzo para que la educación sea de buena calidad y en eso estamos empeñados. Y aún quedan tareas pendientes. Sí, claro, bueno, este es un tema que nunca se agota, hay que seguir trabajando permanentemente. La ceremonia concluyó con la participación de las autoridades y los niños compartiendo un momento de sano proceso de aprendizaje, pintando y jugando, desarrollando su estimulación y luego se procedió a desprender una bolsa de hermosos globos blancos, que fue uno de los momentos más emotivos de este acto. Cuatro jóvenes destacados en el judo, karate, boxeo y atletismo fueron los ganadores de la Beca Deportiva Municipal 2017, recibiendo sus respectivos cheques de un millón de pesos de parte de autoridades comunales encabezadas por el alcalde Jaime Bertín y concejales en una ceremonia realizada en sala de sesiones. En esta versión se premió a Isabel Angulo de 15 años en salto alto, quien obtuvo medalla de plata en el pasado sudamericano escolar de atletismo en Colombia, a Rodolfo Vergara de 19 años, con destacada trayectoria en karate, resaltando en sus palmarés la presea de bronce que ganó en el Open de Estados Unidos en categoría adulto de 18 a 34 años. También se premió a Carla Inostrosa de 20 años en judo, cuyos triunfos la alzaron como la mejor deportista en esta disciplina a nivel regional. Y por último se premió también a Luciano Hernández de 17 años en boxeo, quien ha obtenido de importantes logros en esta disciplina, alzándose como campeón nacional en categoría cadete e integrando la preselección nacional en este tema. Todos ellos talento y que a juicio del alcalde Bertín merecen con creces esta beca que los ayudará a costear los gastos propios en que deben incurrir durante el año para sacar adelante sus respectivas carreras deportivas, donde han paseado, dijo con orgullo, el nombre de Osorno a nivel nacional e internacional. En tanto, algunos de los beneficiados con esta beca municipal, junto con no ocultar su emoción y felicidad por obtener esta beca, destacaron que es importante para ellos que el municipio tenga una política de apoyo para ellos como nuevos talentos deportivos. Estoy bastante feliz porque esta beca me va a ayudar mucho, la anhelaba bastante y es buena porque en realidad es como el único apoyo que he recibido, porque de parte del IND no soy considerada una teta de alto rendimiento y tampoco soy parte del CER. ¿Para qué va a usar la plata en concreto? En sí, bueno, tengo que utilizarla para comprar zapatillas para salto alto, implementación deportiva, más productos para poder recuperar bien y todo. Estoy contento porque esto me va a poder ayudar a mantenerme más mi deporte porque últimamente igual he estado medio motivado y esto me va a ayudar. La entrega de la beca deportiva municipal se suma así a otras acciones que el municipio ejecuta en beneficio de los deportistas de la ciudad, destacando también, por ejemplo, la entrega del Fondo de Desarrollo Deportivo Fondep, la mantención de recintos deportivos abiertos a la comunidad, lo cual considera al año una inversión superior a los 600 millones de pesos y el apoyo que se entrega durante el año a la realización de diferentes eventos de diversos clubes de la comuna. No va más la incipiente candidatura a diputado del Ceremi de Deportes en la región de los Lagos, Miguel Arredondo. Al menos así lo informó el intendente Leonardo de la Prida tras llamarlo a terreno ayer por la tarde, instancia donde se le confirmó la incompatibilidad de ejercer un cargo público con aspiraciones electorales. Y es que recientemente se informó que 10 concejales de la región más el alcalde de Puranque, Héctor Barría, proclamaron a Arredondo como candidato a diputado, lo cual habría causado ruido al interior de la democracia cristiana y en la intendencia regional. Por ello, el intendente lo citó a su oficina y le consultó sobre su condición, a la cual el encargado regional de la cartera le hizo llegar una carta donde anunció que bajaba su candidatura. No, yo le cuento que el Ceremi se mantiene en su cargo porque él ha manifestado claramente por escrito que él no es candidato. Independientemente de cualquier acción organizada por concejales o por miembros de la democracia cristiana, él ha señalado tajantemente que él no será candidato. Eso significa que él no puede participar en ninguna actividad de decisión de nombres ya a esta altura, él ya no es un nombre a considerar dentro de la determinación de los nombres que puedan ser candidatos a CORE, a diputados o a lo que sea, porque él ha manifestado que no va a ser candidato. Es la única forma que se puede mantener una autoridad en el gobierno de doña Michelle Bachelet, porque el gobierno de Michelle Bachelet trabaja por la gente hasta el último día y la única forma de que no se polarice o se generen grupos o que la ciudadanía entienda que estamos trabajando por una cosa distinta que por el bienestar de ellos, es que esto es lo que debemos hacer claro y tajante. Señaló que ningún funcionario público del grado que sea puede estar laborando en el gobierno y aprovechando esta plataforma para iniciar campañas a diputados o consejeros regionales. Ninguno, eso es clarísimo. Así que esto no tiene que ver con la gestión ni la evaluación de la gestión del Ceremi, que yo lo evaluo bien, pero que hay un principio más importante que es la independencia de las autoridades de gobierno de la actividad política partidaria del momento. Quien también se refirió a la fracasada candidatura a diputado de Miguel Arredondo, Ceremi de Deporte, fue el alcalde de la comuna de Osorno, Jaime Bertín, quien señaló que no se puede ser Ceremi candidato y le pareció prudente que se inclinara por seguir siendo autoridad de deporte en los lagos. En política uno tiene que ser responsable de sus actos, tiene que tener claro y medir las consecuencias de lo que está haciendo y cuando uno quiere aspirar a un cargo, algo determinado, tiene que estar clarito, ¿cierto?, para dónde va y qué es lo que quiere hacer. Si no, esto no tiene sentido, o estamos o no estamos, aquí uno no puede estar con una patita acá y otra allá. Yo creo que hay que ser clarito y poner las cosas en su lugar y si uno toma una decisión para seguir hasta el final. En política esto es igual que las aspiraciones debidas, ¿cierto?, que uno tiene que tomarla y seguirla hasta el final de las consecuencias. O sea, tras el envío de este comunicado se podría haber dicho que debería haber renunciado a su cargo para postularse si quería... Vuelvo a decir, yo cuando fui candidato, ¿cierto?, alcalde de Borosorno, renuncié un año antes, ¿cierto?, al cargo de intendente y me vine a trabajar con el propósito de ser alcalde y eso es lo que me trajo acá y trabajé durante ese año, ¿cierto?, para ser alcalde. O sea, o seré el mismo candidato. Claro, uno está en una o está en la otra, pero yo creo que en política hay que ser clarito y lo que uno quiere es esto hay que manifestarlo como corresponde. En acuerdo a de la pérdida, no es posible que una persona que ocupa un cargo gubernamental haga pública otro tipo de aspiraciones mientras está en él, lo cual se le hizo ver a redondo. Como otra posible carta para representar a la zona, se menciona a la Seremia de Agricultura, Pamela Bertín, quien estaría disponible. Aunque no ha confirmado si competirá o no en las primarias, donde podrían enfrentarse al diputado Sergio Ejeda o a la administradora municipal Carla Benavides. La iniciativa de gobierno ha mejorado la calidad de vida de 244.553 mujeres a lo largo del país, incentivando el autocuidado y fortaleciendo la autoestima y confianza de las mujeres para enfrentar la vida diaria y laboral con una nueva actitud. Cerca de 2.187 mujeres de la provincia de Osorno fueron beneficiadas como parte del programa Más Sonrisas para Chile en el año 2016, usuarias que tuvieron la oportunidad de volver a recuperar su sonrisa y también la autoestima para desenvolverse con confianza en el ámbito personal y laboral, así como también mejorar significativamente su calidad de vida gracias al tratamiento odontológico gratuito que recibieron en los establecimientos de atención primaria de salud. El programa Más Sonrisas para Chile es una política pública del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que surgió en el marco del programa odontológico integral y que apunta a ampliar la cobertura dental a todas aquellas mujeres de grupos socioeconómicos vulnerables que ven imposibilitado el sueño de volver a sonreír por falta de recursos debido a los altos costos de los tratamientos odontológicos, por lo que esta iniciativa presidencial vino a dar un giro en la vida de miles de mujeres del país, permitiendo que hoy se vean y sientan más seguras en sí misma. Es el caso de Carola Mellado, técnico de atención en párvulo del jardín infantil Blancanieves y los Siete Enanitos y una de las beneficiaria del programa Más Sonrisas para Chile, quien después de someterse a un tratamiento dental por cinco meses notó un cambio positivo en su vida, por lo que agradeció la atención entregada por los especialistas y de paso motivó a las mujeres a informarse sobre el programa que otorga una serie de beneficios. La odontóloga, no, un siete, la persona que estaba con ella igual trabajando, ahora el doctor que después tuvo que ver con el asunto de las prótesis, no, igual, no hacen sentir que uno, no sé, como que se descuidó o algo, porque sí, igual, un poco en parte de por el miedo que uno da, pero no, ellos siempre ahí respaldando, apoyando y eso se agradece mucho. Otra de las usuarias favorecidas en Osorno con el programa Más Sonrisa para Chile es Claudia Catalán, técnico en atención de párvulo del jardín infantil El Bosque Encantado, quien junto con valorar la excelente atención recibida por odontólogos, agregó que tenía la ventaja de solicitar las horas de atención después del horario de trabajo. No era muy amante de ir, digamos, al dentista, porque entre comillas, como que asusta, pero me dio la confianza de ir, me tocó, gracias a Dios, un buen odontólogo, un buen dentista, de que iba todo con calma, era súper suave, era delicado, anuncioso, así que lo tomé súper bien y se agradece igual porque uno no tiene de repente el horario o de repente hasta lo monetario para asistir al domingo. Destacar que desde el año 2014 el programa Más Sonrisa para Chile ha mejorado la calidad de vida de 244.553 mujeres a lo largo del país y está orientado a todas las mujeres mayores de 15 años inscritas en FONASA y que sean beneficiaria del programa Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar o del CERNAM, como también pueden acceder todas las educadoras de párvulo que pertenezcan a los establecimientos Junji, Integra y de la Educación Municipal. Se logró cumplir lo comprometido por el gobierno a los pescadores durante las movilizaciones por marea roja, así lo aseguró la Ceremia de Economía de los Lagos a poco día del primer aniversario de las movilizaciones, lo que fue desestimado por los dirigentes de la región. Fue en la Intendencia de la Región de los Lagos y en el marco de la cuenta pública de la cartera, en que Carmen Muñoz dio cuenta de su gestión 2016 a la cabeza de la cartera. La Ceremia de Economía aseguró que se dio cumplimiento a los compromisos, llegando a más de 6.000 familias con la ayuda del bono, afirmando que se comenzará a planificar las soluciones de mediano y largo plazo para el sector. Se cumplió, llegamos a más de 6.000 familias entregando este apoyo económico durante la emergencia, que obviamente eso era lo primordial, ya que mucha gente que era regolectora orilla, mucha gente que trabajaba en el día a día, no podía tener ingresos, pero como te digo, tenemos que pensar no solo en la emergencia, sino que ya va a empezar a planificar las soluciones de mediano y largo plazo y eso implica proyectos de desarrollo productivo que ya durante este año se van a empezar a implementar por los distintos servicios. Sin embargo, para el dirigente de ANCUT, Fernando Admonacid, el gobierno solo ha cumplido al 30% de lo comprometido durante la crisis. El dirigente de Puerto Montt, Juan García, sostuvo que sí se cumplió con la entrega del bono, pero no con la agenda de trabajo para el sector. Alice Ancapán, dirigente de la provincia de Osorno, afirmó que con suerte se ha ejecutado el 30% de los proyectos comprometidos. No es tan así, hicimos compromiso de parte de Corfo, que eso todavía está en ejecución, se están terminando todavía los proyectos. El otro compromiso, el compromiso restante que nos queda es aprovechando la instancia con FOSI, que se traspasó recursos a FOSI para poder ayudar a nuestros pescadores con cierta cantidad de cupos. Eso no ha sido tan así, llevamos yo creo ni el 30 ni el 40% ejecutado. A inicio de este año se presentó el plan estratégico del gobierno que considera líneas de financiamiento de organismos como Corfo, Cercotec, FOSI y el Fondo de Administración Pesquero para la generación de proyectos productivos que permiten diversificar las fuentes de ingreso. El pasado 14 de marzo, el Ministerio de Salud Minsal dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza, la que se extenderá durante dos meses. Dicha política pública está orientada principalmente a ciertos grupos objetivos de la población, como adultos mayores, embarazadas, niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas y los trabajadores de salud y avícolas, pues son los habitantes que están más vulnerables a contraer el virus de la influenza. Al respecto, la subjefa del Departamento de Salud Municipal de Osorno, Cristina Aedo, precisó que para la zona tenemos disposición de 50.000 dosis en este momento. De todos nuestros grupos objetivos, llevamos el 56.6% de cumplimiento. Para decir, vamos un poco más que la mitad. En este sentido, Aedo aclaró que esta vacuna es gratuita y se puede acceder a ella en todos los centros de salud familiar. Asimismo, indicó que existe un refuerzo con otros actores, como Carabineros y Fuerzas Armadas, y también en el Mall Portal Osorno. Uno de los grupos objetivos que preocupa especialmente al Ministerio de Salud es el de los adultos mayores, porque son las personas que normalmente pueden desarrollar esta enfermedad, y además, porque de acuerdo a las cifras del año pasado, no estuvieron tan activos en la participación de la campaña de vacunación contra la influenza. Aedo aseguró que en la Comuna de Osorno existe una población total de 17.800 adultos mayores. La campaña contra la influenza 2017 registra hasta el momento un mayor número de personas vacunadas en relación al mismo periodo del año 2016. Durante este fin de semana se jugarán las semifinales de la Supercopa de los Barrios en el Complejo Deportivo de Ragüe Alto. Los encuentros se jugarán en el Complejo de Calle El Salvador frente al Cementerio de Ragüe Alto, campeonato que es organizado por la Central de los Barrios. A las 3 de la tarde abrirán los juegos los conjuntos de Huracán de Ovejería con Olímpico Junior de Pampa Alegre. La otra semifinal será disputada a las 16.30 horas con los cuadros de Botafogo A, también de Pampa Alegre, frente a Sol de América de la población Chile. Los ganadores de ambos cotejos se enfrentarán en la gran final del fútbol de los Barrios. Por otra parte, pero también ligado al fútbol, este fin de semana igualmente se jugarán las semifinales del campeonato regional. Serán tres partidos los que se disputarán el domingo y quedarán pasajes al triangular final, nuevo sistema de campeonato en donde se definirá al campeón. A las 15 horas habrán dos duelos. En el parque Chot, la escuadra local de Osorno Atlético se enfrentará a Naval de Karel Mapu, partido igualado sin goles en la ida. El otro encuentro se jugará en el Alberto Aller, entre Francisco Montesinos de Raúl y Seminario de Ancud, quien tiene una leve ventaja tras imponerse por 3 a 2 en Chiloé. El último partido será en Purranque, entre el local Quisos Kumei y Comercio de Castro. Allá ganó el equipo de los quesos por 3 goles a 2. Este primero de mayo se celebra el Día del Trabajador en nuestro país y en varios otros, pero ¿por qué se conmemora y por qué se eligió esta fecha? Hace 130 años, los trabajadores tenían un pedido bastante claro. No estaban dispuestos a trabajar entre 12 y 16 horas como lo estaban haciendo y como era considerado normal hace más de un siglo, por lo que se organizaron para manifestarse y solicitar a las autoridades una reducción de la jornada laboral a 8 horas. Así, en el año 1886, unos 80.000 trabajadores salieron a las calles a protestar, evento que pronto desembocó en una huelga nacional que se prolongó hasta el 4 de mayo y afectó a numerosas fábricas en Estados Unidos. La fuerza demostrada por los miles de obreros marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, ya que en 1886, una organización de trabajadores logró que el sector empresarial se diese ante la presión de las huelgas por todo el país. La consigna que movía a los trabajadores en sus múltiples movilizaciones era 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa, todo porque se implementara una ley que impusiera a los empresarios a respetar jornadas laborales de 8 horas diarias. Más de 5.000 huelgas paralizaron a Estados Unidos, pero la represión fue intensa y tuvo su episodio más trágico en el High Market Square en Chicago luego de que un aparato explosivo estallara y acabara con la vida de un policía. Tras estos eventos, las fuerzas policiales abrieron fuego contra más de 20.000 asistentes y se ejecutó a un grupo de sindicalistas que hoy son los llamados Mártires de Chicago. Pese a estos acontecimientos y a un movimiento que había sido calificado por autoridades de la época como indignante e irrespetuoso, la demanda de jornadas de 8 horas de trabajo se había convertido en un triunfo para los trabajadores. Debido a lo sucedido en Chicago, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que tuvo lugar en París en 1889, acordó conmemorar el Día del Trabajador el 1 de mayo de cada año. De este modo, el 1 de mayo es una fecha significativa en la que la mayoría de las organizaciones de trabajadores se suman a movilizaciones públicas con el objetivo de reivindicar sus luchas laborales. El Día del Trabajador es celebrado cada 1 de mayo en casi todos los países del mundo, incluido Chile, ya que otros países como Estados Unidos y Canadá curiosamente celebran el primer lunes de septiembre, mientras que en Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. La limpieza de áreas verdes, la entrega de un aporte para comprar equipamiento para su sede y el ingreso de la solicitud a bienes nacionales para el saneamiento de un retazo de terreno para que sea así usado con fines comunitarios, fueron los compromisos cumplidos por el municipio de Osorno con la comunidad de Villa Los Clásicos en Rahué Alto, que agradeció a las autoridades y funcionarios por estas buenas noticias. Estas personas se reunieron en terreno con la alcaldesa subrogante Carla Benavides, además de directivos y representantes de las direcciones de obras, Dideco, Asesoría Jurídica y DIRMAO, quedando establecido en esta cita ahora una serie de acciones futuras a ejecutar, tales como la instalación de hitos de hormigón en calles del lugar para impedir el estacionamiento de camiones, a lo que se va a sumar también la colocación de focos halógenos en calle Mozart con Real y el trabajo de la Dideco en materia de seguridad pública. Lo importante acá, dijo Benavides, es que se cumplió por parte del municipio los compromisos que fueron asumidos tiempo atrás con estas personas con quienes nos reunimos precisamente en este lugar, en su sede, durante el mes de enero para llevar a cabo estas acciones, las cuales fueron realizadas por parte de los departamentos correspondientes, con lo cual demostramos a los vecinos de Villa Los Clásicos que el municipio sí lo escucha y sobre todo sí lleva a cabo las acciones que ellos estimen necesarias para el bienestar de su población. La idea ahora, dijo la profesional, es seguir avanzando especialmente en el saneamiento del retazo del terreno que quiere ser usado para fines comunitarios, el cual actualmente pertenece a un particular y donde la Dirección de Asesoría Jurídica manifestó a estas personas en el lugar que ya se dio el primer paso por parte del municipio correspondiente al ingreso de la carpeta de saneamiento de bienes nacionales, por lo cual ahora hay que esperar que esta entidad estatal realice las gestiones necesarias para que así el municipio pueda tener como parte de su propiedad este lugar y ejecutar así proyectos de interés comunitario que anhela la comunidad residente en este lugar. Una reunión para coordinar acciones futuras de apoyo municipal en beneficio de esta organización sostuvo la alcaldesa subrogante Carla Benavides con las integrantes de la Agrupación de Artesanas del Sector Quinto Centenario en Ragüe Alto. Estas mujeres, en su mayoría dueñas de casas y jefas de hogar, manifestaron a la profesional si es factible que puedan contar con más instancias de poder vender los productos que confeccionan, señalándoles Benavides que la Dideco, a través de su director Jaime Castillo, se encargará de trabajar con ella respecto a este tema. La existencia de este tipo de organizaciones, dijo la alcaldesa subrogante de Osorno, refleja el éxito que ha tenido el sector de emprendimiento, especialmente las mujeres, que se unen y trabajan en torno a un objetivo común, cual es generar productos que después pueden vender en diferentes lugares, llevando con ello el sustento familiar a sus respectivas familias. En tanto, la presidenta de esta agrupación, Marcia Sobarzo, agradeció a Carla Benavides y a través de ella al municipio de Osorno por estar siempre apoyándolas en la serie de acciones que han ejecutado y donde dijo han obtenido diferentes fondos municipales para ejecutar iniciativas que van en beneficio de ellas y también de la comunidad a la cual pertenecen. Más de 4.000 estudiantes desde Prekinder a cuarto año básico que acuden a 24 establecimientos municipales y particulares subvencionados serán beneficiados con la ejecución del programa Habilidades para la Vida a cargo del Departamento de Salud Municipal de Osorno y cuyo objetivo es elevar el bienestar personal, las competencias personales y el rendimiento escolar de estos menores en su mayoría en situación de vulnerabilidad social. En el acto de lanzamiento de esta iniciativa que se efectuó en dependencias de INACAP o Zono en la avenida René Soriano, la alcaldesa subrogante de la comuna, Carla Benavides, destacó la importancia de llevar a cabo esta intervención donde dijo no solo se trabaja con estos pequeños, sino también con sus padres, apoderados y profesores a través de diferentes charlas y talleres que estarán a cargo de nueve profesionales entre psicólogos, asistentes sociales, educadores diferenciales y sociólogos, entre otros, dijo la profesional, que indicó que este tipo de iniciativas se inserta precisamente en la labor del municipio y la presente gestión comunal de apoyar con hechos concretos a la infancia. Específicamente para nosotros es una gran satisfacción tener este programa, producto que efectivamente a los niños hay que apoyarlo en todas las áreas, no solamente se trata de tener educación en términos de salas de clase, de la docencia normal, sino que nosotros necesitamos justamente educar a los chicos en otros temas que tienen que ver con lo psicosocial, hay muchas familias que no pueden hacerlo, por lo tanto esto es un valor agregado que nosotros tenemos justamente a los menores para que ellos tengan nuevas normas, nuevos hábitos, que los ayuden al progreso de sus vidas y que finalmente nosotros como municipio podamos aportar aquello. Por lo tanto es una tremenda, tremenda satisfacción poder contar con este programa ya 14 años desarrollándose con psicólogos, orientadores, etc., donde finalmente lo que hacemos justamente es dar las herramientas a los más chicos para que finalmente tengan una mejor vida en el futuro. Para llevar a cabo lo anterior, Junaev traspasó más de 60 millones de pesos al municipio, lo que refleja el éxito que tiene la labor que lideramos, dijo Benavides junto a esta institución, respecto a esta importante materia y lo cual ha permitido que esta iniciativa lleve ya ejecutándose 13 años consecutivos en Osorno. El programa Habilidades para la Vida se desarrolla en 9 escuelas municipales y 15 colegios particulares subvencionados de la comuna.